¡Aplausos! Vete de mí, por un momento yo creí que moriría sin tu amor Y tanto fue lo que sufrí, que solo siento mi rencor Estad y ya no quiero verte, nunca más me decidí ¡Oh, no, 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 no! Desde mi no se te veo, te irás de aquí ya Y no pretendas mi perdón No fuiste tú quien quiso herirme junto a Dios Llegó mi turno, llegó la hora de ascuartir Verás, verás, yo viviré Mientras sepas que podré querer, yo sé que viviré Y quiero tanto convivir, y tengo tanto que ofrecer Yo viviré, viviré ¡Hey, hey! El amor hay que saber dar y recibir Yo sin querer esta lección, cuñado, la aprendí No siento más pena de mí Hoy la esperanza renació, si te amaré Mi corazón ya revivió y volveré a corrír Ya no soy más la misma falta que este hechizo aquí Y tú pensaste algo de que nadie iba a suceder Sabrás que cuando mi cariño, para quien me hace querer Ahora no, ahora no Desde mi no se te veo, te irás de aquí ya Y no pretendas mi perdón No fuiste tú quien quiso herirme junto a Dios Llego mi turno, llegó la hora de ascuartir Verás, 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 yo viviré Yo viviré Mientras sepas que podré querer, yo sé que viviré Y quiero tanto convivir, y tengo tanto que ofrecer Yo viviré, viviré Ahora no, ahora no Desde mi no se te veo, te irás de aquí ya Y no pretendas mi perdón No fuiste tú quien quiso herirme junto a Dios Llegó mi turno, llegó la hora de acuartir Verás, yo viviré Mientras sepas que podré querer Muy bien El aplauso para El aplauso es para Abilene Nuestra visita estelar desde Las Vegas Desde Los Ángeles Desde los Estados Unidos Y ustedes El aplauso es para Abilene